No estaba siendo tan bueno en esta ocasión, pero la primera de larga distancia para Mombuso Bradoiro. Y la respuesta inmediata, madre mía, a los pistoleros que han llegado ya a la ciudad. Irebu con la pelota, la bota de Irebu. Pueda personal de Irebu, penetra Irebu, cambio de mano de Irebu. Llegó por detrás para machacar la pelota. Hacemos una pequeña pausa. Vaya cambio de ritmo, cambio de mano y el matazo una mano. Rebote en defensa para Vázquez Girona, que intenta correr por el centro. Espectacular, vaya mata de concurso. Para los entrenadores, pues estamos en un cuartial con esta 4 a 10. Ese es el triple que no entraba y lo que estabas comentando, rebote, contraataque y matazo a dos más. Es que han sido cinco triples en el tercer cuarto, llevaban solo uno en los dos anteriores. El ganchito de Golomán, no sé desde dónde la saca, desde muy abajo, pero primera canasta del último cuarto. Rocco Ballín, interior. Bueno, Ron, el pase, muy flojito. El contraataque para Sergi Martínez, el pase en bote, se tuya mía. Qué gran finalización para Sergi Martínez. Qué bien, balón interior. Bueno, pues no, anticipación defensiva de Susinskas. Que intenta penetrar, la saca por fuera, mangan con el triple, vuela el triple, para adentro. En el último minuto tienen que mirar todas las cámaras. Todas las cámaras, efectivamente. ¡Oh! Llegó desde atrás, se cuelga del aro. Están a siete puntos, vuela el triple. ¡Oh! Triple para Vázquez, Girona. Ocho, tres, siete, nueve, veinticuatro segundos en baloncesto. Es un mundo, madre mía. Más que los ocho anteriores de este último cuarto. Triplazo, eh.